Y si quiere ver esta bonita broma, denle like, suscríbase, denle a la campanita y siga viendo esta bonita broma. Hola amigos televidentes y ahora nos encontramos en uno de los lugares más bonitos que tiene nuestra amada patria Guatemala, en donde venimos a hacer una broma. Ahorita, venga para acá joven, usted, mire, ¿cómo se llama? Kevin. Kevin, quédate aquí y acompáñame a ver una de las bromas que le vamos a hacer a unos visitantes de este municipio. Así que acompáñenme a ver las reacciones. ¿De dónde nos visita John? Venga, 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 es que todavía no se va la lancha, venga, se suba aquí hombre, no tenga pena. La lancha, espérate, pues sí, este, ¿de dónde nos visita? ¿Cómo? ¿De qué país nos visita? Austria. ¿De Austria? Sí, sí. De Austria, ¿qué le aparece? Fíjate vos que tengo un problema que no te miras, o sea, agacha aquel o te levantamos a vos, o espérame. Agarro tu poco, yo te agarro tu poco, no tengas pena, hacerme el favor de cargarlo ahí aquel, porque es que no te miras. No, no me miro yo. ¿Y si entre los dos mejor? Entre los dos, ayúdame, ayúdame a cargarlo. ¿Qué nos puede ofrecer San Marcos para el turista? Hay varias opciones, pues San Marcos de la Laguna es uno de los municipios pintorescos del departamento de Sololac, ubicado a orillas del lago Atitlán, y pues tiene una vista panorámica de 360 grados, es decir, desde este lugar. Este, ¿cuántas veces ha venido aquí a San Marcos? ¿Cuántas veces ha venido? ¿Cuántas? Ah, una mes. Ah, una mes, sí, qué bueno. Y, y qué, y qué es lo que, usted qué opina sobre los turistas. Pues los turistas vienen a aportar mucho, pues es un ambiente laguna. Y esas reservas naturales, ¿dónde las encontramos? Pues estas se encuentran justamente a orillas del lago Atitlán, y pues están siendo catalogadas por el INGUAT como las reservas más importantes de toda Guatemala, por ser estas bosques... Es que, es mejor los dos, es que aquí solo uno, los dos. ¿Y qué tal les ha parecido el clima, la gente de acá de San Marcos? Esto es muy bueno. Lo diciendo mi español es un poco... Ah, no, 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 no hay pena, no hay pena, si quieren también, puede hablar en inglés, y aquí lo traducimos. Awesome. Ah, you know, it's all very nice, beautiful weather, good food, and very friendly people. Ah, que está la, 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 la gente dice aquí, el paisa de que está bien alegre. Eh, ¿quién celebra a qué, a qué patrono? Ah, el patrono San Marcos, evangelista, protector de este municipio. Ah, miren qué interesante, San Marcos. San Marcos. Ya, ya, vamos, miren pues, último, lo último, bienvenidos a Guatemala, esto es una broma para ustedes, es un TV show, es una broma, perdón, muchas gracias.